La idea de la convivencia democrática, ¿cómo reconstruimos convivencia democrática? ¿Qué van a hacer los dirigentes políticos opositores en relación a eso? Si acá hay un vale todo, un juez puede hacer lo que quiera, como estamos viendo en estas semanas, no puede. A mí me parece que son temas de un orden prioritario, porque sin eso, en la medida que eso se siga degradando, en el momento no vamos a encontrar que no tenemos democracia, o que... No tenemos Estado de Derecho. Bueno, hace algunos días, y en el medio de muchísimos escándalos, conocemos una noticia muy triste, que me contenta que vayamos a abordar en esta columna, que fue la muerte de un amigo, un militante, un intelectual, que vos vas a describir mucho mejor, Marcelo Leiras. Sí, vamos a hablar un poco de él, por esas cosas que dijiste, porque es alguien también del terreno de las ideas, politólogo, muy joven, se fue muy joven, 57 años, de esas enfermedades que son muy rápidas y no dan tiempo a nada. Así que bueno, en principio, por supuesto, un saludo a los que fueron muy amigos, nosotros los conocimos y tuvimos... Yo diría, uno tuvo el privilegio, yo no sé si no es mejor que el amistad en algún punto, que es el estar cerca de alguien que te hace pensar mejor, que realmente lo podés considerar una referencia. Y nosotros tuvimos la posibilidad, sobre todo en los últimos años, de tener una cercanía con él, así que vamos a aprovechar para también reponer algunas cosas, algunas miradas que él tenía que me parecen súper valiosas. Decía entonces, politólogo, una trayectoria académica importante, también una intervención como intelectual en los medios, también en los últimos años en la política. Él estuvo cerca, trabajando mucho con Guado de Pedro en los últimos años, también cuando Guado fue funcionario y después también cuando estuvieron trabajando lo electoral. Y al mismo tiempo era medio un libero, ¿no? De alguien que pensaba por sí mismo, que tenía una independencia de criterio muy grande, que generaba debates. Y que en ese recorrido no pensó siempre igual, tampoco. No, no le tengo tampoco todas las vueltas. Él mismo acá lo ha mencionado. Sí, yo también me acordé cuando, hace poquito, bueno, hace poquito lo entrevistamos, hace mucho tiempo acá en Segurola, y entonces él contaba cómo había terminado por meterse en la política. Claro, que fue medio reciente. Que fue más bien reciente, más de grande, que él siempre lo había visto un poco afuera, hasta que en un momento dijo, yo me tengo que implicar. Hay algo que para este momento es interesante ponerlo también sobre la mesa. Si vos tenías que definir a Marcelo, en términos ideológicos. Bueno, uno diría que era un progresista, muy cercano al peronismo. Era también, por una cuestión generacional, diría, un joven de la recuperación democrática, un joven de la primavera democrática. Marcelo, su adolescencia, primera juventud, fue ahí, 83, 84, 85, no se puede imaginar, además en que le gustaba mucho la música y el arte, que yo estaba escuchando, siendo un pibe que escuchaba The Cure y Asumo, mientras volvía la democracia de la Argentina, donde también fue un momento breve pero intenso de politización, de participación en los centros de estudiantes, en las universidades, habían abierto las universidades a la participación. Bueno, surgen un montón de situaciones ahí en los primeros 80 que Marcelo vio intensamente. Después, otra cosa más personal, que me parece que también dibuja la persona, o le dibuja a él, que es que siempre mantuvo una cuestión muy juvenil de estar, en el sentido tal vez más sabio del término, que es estar muy atentos a lo que pensaban generaciones más jóvenes que él. Por ahí no siempre compartiendo lo que sea, o teniendo alguna distancia o menos, pero una actitud definitivamente de invitación, el ya más grande, a que gente con menos experiencia, con menos trayectoria, pero que él consideraba muy central que fueran parte de la discusión política. Y también que nosotros fuimos a ver a vos con él. Me parece que él lo disfrutó más que yo, ¿me entendés? Sí, sin ninguna duda. Porque tenía una modernidad innata. Yo creo que por esa juventud de principios de los 80, que fue un momento muy modernizador, y creo que le quedó esa impronta, y entonces podía seguir actualizándose, a otros nos cuesta más. Pero bueno, eso también tenía una... También rodeado de jóvenes por su trabajo en universidades. Sí, seguramente. Yo lo conocí ahí, yo lo conocí en la universidad, que era un poco un pez, no digo zapo de otro puesto, pero era el tipo más progre de mi universidad, por lejos. Claro. Y bueno, entonces, por un lado, el dolor enorme nos pasó cuando... En los últimos años hubo muchas muertes, lamentablemente, de gente cercana y de gente referente, por lo menos para mí, fue lo de Mario Weinfeld, fue el Jorge Edorio, ¿no? Lo de Marcelo se inscribe en esa cosa, decís, bueno, perdés gente que no es reemplazable, perdés ideas. Tipos que nos van a seguir pensando, y que vos creés que iban a ser muy útiles para ayudarte a pensar lo que ustedes estaban pensando en el bloque anterior, ¿no? De hecho, lo último que él hizo, una de las últimas cosas que él hizo, fue empezar a juntar a académicos intelectuales, gente que le interesaba la política, hacía reunirse en la casa, y el eslogan un poco que nos juntaba era construir una nueva mayoría popular. Entonces, él ya tenía en la cabeza la necesidad de volver a pensar los problemas después de la derrota, o del triunfo de Millet, o la derrota del peronismo el año pasado, y ya estaba activando eso, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, a grandes rasgos, cosas que me surgen decir de él. Yo quería, como para también que la gente se lleve una mirada, yo me puse a leer cosas, artículos que él escribió, es muy profuso, lo pueden buscar, dio muchas entrevistas, había artículos en distintos sitios, todo muy interesante. Yo encontré una conferencia que da en el 2017, octubre del 2017, mitad del gobierno de Cambiemos, de Macri. Sí, las elecciones legislativas de Macri. Habían pasado, sí, a días, las elecciones de Medio Tardes, 2017. Los Rays Saudesa, la universidad, está Juan Carlos Torre, Ernesto Calvo, gente muy importante vinculada también a la misma disciplina que Marcelo. Y, bueno, él habló un rato, y voy a decir algunas de las cosas, para frasar algunas cosas que dijo él, porque me parece que son interesantes para pensar hoy, por más que fueron dichas hace algunos años. El contexto en el que él habla es, ¿se acuerdan ustedes? Estaba muy cerca lo de Santiago Maldonado, la desaparición de Santiago Maldonado, lo que pasó ahí en la represión en el sur. También estaba ese macrismo, que ahora lo vemos medio romantizadamente como el gradualismo, yo que sé, pero donde empezaban a instalarse algunas ideas, la discusión sobre los 30.000, lo pérfido, ¿sí? Toda esa época, el 2x1, los milicos, ¿sí? Todo eso va ocurriendo en esa, ya promediando. Si pasa, pasa. Había una cosa de que se jugaba en una ficha a ver si... Claro, pero que tiene esos cotimentos que a él le preocupaban. Entonces, cuando, en su intervención, él dice dos o tres cosas interesantes. Una que, dice, cambiemos por primera vez, tiene una novedad democrática, que es que los defensores del antiguo régimen, dice Marcelo, él divide entre los defensores del antiguo régimen, serían los medios nostálgicos de la dictadura, los nostálgicos de otros momentos predemocráticos. En la Argentina, por primera vez, tienen representación política, orgánica. Dice algo más fuerte todavía, dice que es el núcleo de cambiemos, eso. Por supuesto que no es toda la representación, que no es todo el electorado, pero él dice, che, acá hay algo que por primera vez están recontra representados, recuerden ustedes lo que acabo de decir, ese contexto de las cosas que se están discutiendo sobre derechos humanos y otras cuestiones, Patricia Burris, ¿sí? Que tenemos dentro de un partido importante, mayoritario, gobierno, adentro, una representación cabal de esos sectores, sectores que simpatizan con ese antiguo régimen, que hasta ese momento la democracia o habían sido marginales o habían tenido representaciones minoritarias, ahora están siendo una parte constitutiva importante, núcleo, dice él, de esa experiencia de cambiemos. Que la representación la tenían en dictaduras. Claro, claro. No es donde se sentía representado. Pero bueno, en una dictadura no hay representación política, no hay imposición, ¿no? Y ahí él dice, bueno, hace un recorrido, que sería más largo de hacer ahora, pero básicamente él plantea que el momento que estamos viviendo, ese 2007, yo creo que sigue funcionando hoy y funcionó desde el 2001 para acá, es un momento de mucha politización, ¿no? Él marca el 2001, a partir del 2001, como lo dice medio en estos términos, los gobiernos recuperan la salida de la convertida hacia que recupere la política monetaria, la política económica de forma más plena, permite que los gobiernos distribuyan, ¿no? O no distribuyan, o distribuyan beneficios y castigos en la sociedad. Eso genera cierta politización. Los gobiernos pasaron de vuelta a importar mucho, ¿no? Y la gente se involucró bastante en ese sentido, él marca el 2008 como un punto muy alto en ese sentido, es más o menos eso lógico, y que también ese 2008 empieza a generar una serie de reacciones negativas frente a esa politización, un poco le está pensando cambiemos como representante de eso. Pero que es lo que a él de verdad le preocupa, y yo creo que ahí, acá viene a cuento lo que está pasando hoy. Que es, dice, hay un debilitamiento del consenso alfonsinista, ¿no? Él dice, ¿qué es el consenso alfonsinista? Dice, bueno, la idea de que los gobiernos se llevan vía elecciones, la protección de la vida de las personas por arriba de cualquier otra cuestión, ¿no? Y un pluralismo, ¿no? Un ágora más o menos de debate público plural, donde puede estar diferencias, pero nadie está eliminando al otro, buscando que el otro no participe. Y ese, para él, lo define, ¿no? Con lo que sería ese consenso alfonsinista. Dice, ese consenso se logró muy rápido en el 83. Dice, ¿por qué se volvió? Algo que en la Argentina no había tenido durante décadas, porque entonces, estas ideas eran, no es que fueran ideas nuevas, pero el consenso sobre estas ideas era muy novedoso en la Argentina, que habíamos tenido dictaduras, habíamos tenido persecución, habíamos tenido gobiernos, proscripción, Sí, gobiernos peronistas también, como, donde hacían valer una mayoría de forma muy ostensible, ¿no? Tensión, una, algunos califican casi, como que en la Argentina, en buena parte del siglo XX, una cuasi guerra civil, Dios, no soy la Armada, pero hay un enfrentamiento social muy muy fuerte. Bueno, en el 83, este consenso se arma rápido, ¿por qué? Él dice, justamente porque veníamos de la despolitización de la dictadura. Frente a una, esto puede ser medio contraintuitivo, pero el consenso fue más fácil de lograr en una situación donde estás discutiendo menos cosas. Esos años alfonsinistas, bueno, la economía la pudo discutir poco, ni hablar después del menemismo, ¿no? La idea que los gobiernos no iban a modificar el país de forma total, ¿no? No iba a venir ni una revolución, ni una dictadura que reordene, sino que, bueno, a lo sumo gobiernos de reformas, ¿no? Entonces, esa despolitización en algún punto permitió que ese consenso se instale muy fuerte en la Argentina. Y es algo que para los que tenemos, la edad que tenemos medio de nosotros, lo vimos de chiquitos, ¿no? Digo, era un país donde, con muchos problemas, con tensiones políticas también, pero, donde todo lo que tenía que ver con la violencia política, con no aceptar las reglas de la democracia rápidamente, tensión tirada entre el 80 y el 80. ahí tenés Semana Santa, tenés todas esas cosas. Claro, pero en el 87 se termina todo eso. Claro. Entonces, en dos, tres años, cuatro años, eso pasa a ser el basurero de la historia, ¿no? Y hay un consenso muy grande. Marcelo dice, esto está dejando de ocurrir. 2017 lo dice, y en relación a este clima que les decía a ustedes, que, viste hoy, puede parecer casi moderado, pero que se empiece a instalar un poco con eso. Claro. Y, y él dice otra cosa, que me parece también muy interesante, dice, bueno, a mí me gusta el concepto, la patria es el otro, pero no como un mantra hippie, dice Marcelo, que es un poco la forma de entenderlo más, me diga, ¿no? De gente abrazando, la patria es el otro, y somos todos. Se dice, es más bien casi un diagnóstico desencantado. Che, la patria es el otro, o sea, el que piensa en contra mía. Él al menos lo lee así, ¿no? Es un, un eslogan, pero que refiere a una otra edad. Y él lo dice, o por qué, por qué quiere pensar eso, pues dice, lo, habla de Ditella, que también, por el tono importante, decía, no hay otra que convivir con las fuerzas que uno considera positivamente perjudiciales para el país, ¿no? La idea de que una convivencia democrática al final implica que vos aceptes que el que vos crees que le hace daño a la Argentina es parte del juego, y ahí está, y es el otro, ¿no? Y es parte de la patria. Y esto lo uno con eso del consenso, lo une él con la idea del consenso democrático. Entonces, ¿qué dice Marcelo? Concluye, finalmente. Dice, yo quiero defender ese consenso alfonsinista, bueno, yo le decía, biográficamente, Marcelo, también es alguien que, que en esa primera juventud vivió esa apertura democrática, y esas cosas, viste, que te constituyen. Dice, ¿por qué? Bueno, porque hay una serie de procedimientos, y yo, sobre todo, él le dice, la idea del procedimiento, o sea, no tanto, por supuesto, las democracias, ya sabemos que no dan de comer necesariamente, ni generan un, un país igualitario, ni nada por el estilo, pero generan una forma de convivencia política, ¿no? Que es lo que él ve, que empieza a lesionarse en 2017, en el primer gobierno de Macri, o en el gobierno de Macri. Porque ese compromiso que tiene que ser instrumental, tiene que ser de procedimiento, no tiene que ver exactamente con los fines, pero sí con los medios, ¿no? La idea de cómo, él lo grafica en relación a la dictadura, dice, bueno, dice cuando, al Estado argentino no le tiene que importar tanto, dónde militaba la hija de Robolfo Walsh, sino que a la hija de Robolfo Walsh, la fueron a buscar con tanques y la mataron, no fue un oficial de justicia, ¿no? Y dice, por el mismo motivo, ¿no? Que a mí no me interesa, dice, volvamos a 2017, si Maldonado, dice, hacía pan rallado en Entre Ríos, o era karateka, sino, ¿qué pasó? Que ese pibe se tiró en un río congelado en agosto, en Chubut, bueno, este, ahí pasó algo, que tiene que ver con la no convivencia, democrática, donde llevaste al otro, a la muerte. Entonces, me parece que, al calor de lo que estamos viviendo, yo sé que a veces, volver a hablar de calidad institucional, o volver a hablar de, en términos democráticos, yo qué sé, parece como algo, que estás quedándote en las formas, pero me parece que, ahí Marcelo apunta algo muy profundo, ¿no? Que es un cambio, que me parece interesante, que no lo está poniendo en mi ley, lo está, él lo advirtió, la mitad del gobierno de Cambiemos, cuando la ultraderecha, sí, no aparecía en el horizonte, pero había algunos síntomas, ¿no? La discusión del número de desaparecidos, empieza ahí, la justificación de la violencia policial, por parte de Bullrich, empieza ahí, la, el señalamiento, de la idea de, que los que tienen otra opinión política, son chorros, empieza ahí, desde el Estado, del gobierno, entonces, nada, trayéndole a Marcelo, y a las ideas de él, a ver, para que nos sigan ayudando, a pensar hoy, me pareció interesante, ese, eso que diagnosticaba, pensando en los desafíos, que tenemos para adelante, porque, y yo me lo preguntaba también ayer, en cómo la ves, decía, bueno, estamos pensando mucho en mi ley, y está bien, en relación a los datos duros de la economía, y todo eso, ¿no? Y entonces, al peronismo, a la oposición, se le dice, bueno, che, ¿cuál va a ser tu plan económico? Bueno, ¿qué es parte del problema? Por supuesto que deberían tenerlo, es algo que hay que construir, ahora, la idea de la convivencia democrática, ¿cómo reconstruimos convivencia democrática? ¿Qué van a hacer los dirigentes políticos opositores, en relación a eso? Si acá, si hay un vale todo, un juez puede hacer lo que quiera, como estuvimos viendo en estas semanas, no puede, a mí me parece que son, temas de un orden prioritario, porque sin eso, en la medida que eso se siga degradando, en el momento, no vamos a encontrar que no tenemos democracia, o que, no tenemos estado de derecho, exacto, que está tan inclinada la cancha, que no vale la pena, eso es así. O que no hay reglas, y cuando no hay reglas, tampoco vale la pena, hay una de las, y además, cuando no hay reglas, el terror es total, da mucho más miedo, no saber cuándo va a venir la violencia, que saber que en todo caso, la violencia va a venir a partir de tal conducta, o tal otra. Sí, sí, lo que vos contabas de esta situación en la calle, más allá que fue un hecho aislado, digo, pero, pero, la idea de que el otro, más que parte de un país, puede ser tu enemigo. Sí. Y vos decís, pero yo es que esta persona que le hice, el otro que me hizo, bueno, nada, sino que, estamos en medio de un proceso, ¿no?, donde esos valores, se están, volviendo, se están degradando. Sí, y es clave eso que decías, de cómo se construyó ese consenso, a partir del 83, post dictadura, con esas cosas tan básicas, y tan fundamentales para un país, pero bueno, fue después de una dictadura, no sé, hoy, ¿cómo se puede construir eso, con algo un poco más? Bueno, por supuesto que, que son situaciones distintas, y la historia no se repite, es lo que, lo que tiendo a pensar, o puedo hasta animarme a tirarlo como, como una posibilidad, es que, cuando estamos, empezamos a tratar de imaginar, de pensar, cómo va a ser la salida de este actual proceso, que no tiene punto de comparación, con, con, con lo que pasó en los años 70, pero, ¿dónde? Tiene claramente estos condimentos, ¿no? Violencia verbal, violencia en las redes, bueno, después, entre el 2007, y esta conferencia de Marcelo Leira, si lo que estoy hablando yo, pasó la tentada de Cristina, o sea, violencia política, explícita, bueno, una serie de factores, que yo creo que, insisto, que lo de la justicia, digo, los mamarrachos que estamos viendo, que ya en forma desenfrenada, donde vos decís, bueno, ya doy, la idea es que uno da, por supuesto, que hay una serie de jueces, que van a hacer lo que se les canta el culo, y no hay forma de hacer ningún tipo de control sobre eso, ni siquiera te digo, o sea, de control democrático sobre eso, bueno, me parece que ahí, son las señales dadas, para decir que tal vez, la salida de este proceso, va a tener que ser la contracara de este proceso, y no la profundización de este proceso, que es parte a veces de lo que estamos discutiendo, ¿no? Che, bueno, entonces vamos como Millet, Millet del otro lado, bueno, en general no funciona así la historia, y me parece que en este caso sería un daño todavía peor, pensar en ese plan, traigamos a Marcelo, traigamos a su, su fe democrática, sus convicciones democráticas, para pensar que tal vez la salida sea también lo contrario, en el procedimiento, en las formas de Millet, ¿no? Que haya que construir algo, por la vereda exactamente opuesta a esa. Fede Vázquez, y esta, bueno, ¿cómo llamarle? De Marcelo Leiras. Hablar un rato de Marcelo. Una columna. No, pero es increíble como lo trajiste a Loy también, y a una discusión, nada, eso, pensar en el pensamiento de él, para seguir pensando y... Yo quiero agregar algo, que tiene menos que ver con la política, de una dimensión humana, de Marcelo Leiras, que a mí me encantaba de él, que era absoluta calidez, y era muy afectuoso, era divertido, era amable, y desprejuiciado. Sí. Y es algo que, que uno lo veía todo el tiempo con él, pero era como cuando estás charlando con alguien, bueno, últimamente, como vos contaste, teníamos, habíamos tenido como muchas reuniones, de hecho, había venido a nuestra casa a comer, lo habíamos ido a ver a vos y demás, y vos, con Marcelo había que, no se podía ser muy libre a la hora de criticar, viste que uno es criticón, digamos, como una... De otra gente. De otra gente, porque a veces te pasaba que decías, ah, no, ese, viste que es un solete. Sí. No, no, es mi amigo. Y entonces te pasaba eso, y te hacía sentir mal, pero porque él, realmente, era desprejuiciado, y era un chabón totalmente afectuoso, y mucho más abierto, y me parece que eso también, para construir política, pero también en términos de reconstrucción de lazos humanos, bueno, me parece que nos dejó a todos como una enseñanza. Sí, y quedándome en eso, hay una gran característica, a mí es una característica que uno encuentra poco, y cuando la encontrás, realmente es de tan excepcional, también es muy valiosa, que es la gente que está buscando más, ver, cuando habla otro, o cuando piensa otro, en qué está acertando, que en qué se está equivocando. Sí. O sea, todo está pensado, o sea, o estamos nosotros constituidos más para ver el error, o para ver, che, no, eso que está diciendo, me gusta lo que dijiste, pero eso, eso no. Y Marcelo tenía otro mecanismo, que era en general, ah, mira, eso está bueno, eso está bueno, y por ahí, probablemente, con otros desacuerdos en el medio, pero resaltaba eso, eso me parece que es el procedimiento, ya que estamos hablando de procedimientos, que le permitía juntar gente distinta, tener cercanías, también con gente pensábamos cosas distintas también, esas reuniones que vos hablás, no eran, había mucha discusión, sí, gente muy distinta, claro, sobre, bueno, muy distinta, dentro de un consenso democrático muy amplio, pero sí, pero quiere decir como, bueno, eso, esa característica me parece impresionante. bueno, gracias Fede, un abrazo a toda la familia, la gente que lo quiso mucho, Marcelo Leiras. Segurola y Habana, un punto de encuentro.